Es un extraño que no entiendo Es más allá de lo de adentro Me das amor con tu verdad Y me das otra oportunidad No necesito esconderme Soy conocido Y amado por ti Y no hay nada Que te aleje de mí Y no es uno o el otro Es verdad y divina gracia Conocido ser Y un ser amado por ti Soy conocido Y amado por ti Serás quien siempre me persigue Aunque seguido me desvíe Cuidas mi corazón Con tu verdad A tu amor Quien vencerá Y yo me rindo a tu bondad Soy conocido Que grande y alto es tu corazón No encuentro las razones Porque tanto me das Que real, que grande y alto es tu corazón No encuentro las razones Porque tanto me das Soy conocido Y amado por ti Y no hay nada Que te aleje de mí Y no es uno o el otro Es verdad y divina gracia Conocí Soy conocido Y amado por ti Soy conocido Y amado por ti Es tan extraño Que no entiendo Soy conocido Soy conocido Y amado por ti Y amado por ti Gracias.